¿Qué es la Corte Correa? En todo caso, el día de ayer, en extremis, seguramente, antes de tener segura la enfermedad del doctor Pacheco, presentaron disculpas, pero con tres condiciones. ¿Qué hizo? Si uno pide disculpas porque cometió un error, ¿qué condición puede imponer? Y si no ha cometido ningún error, ¿entonces por qué presenta las disculpas? Si se dan cuenta la inconsistencia, la torpeza, la soberbia con que se conducen y también se han conducido dentro del juicio. Porque lo que nos interesa es la verdad, no meter presión a nadie, no veinte centavos. La verdad y la soberbia les ha impedido no solo aceptar esa solicitud, sino aceptar su responsabilidad constitucional, pero perdón, sin reconocimiento de responsabilidad del perdonado. Eso se llama impunidad.